Hola, hola. Esta es la sopa. Sopa con patata. Como veis ya está hecha. Lo voy a dejar hervir porque le he echado el pescado hace unos 10 minutos. Entonces lo dejo hasta 15 minutos, unos 5 minutos más. La cebolla la he echado hace 20 minutos, pero no me importa que esté un poco dura porque así está más sabroso. Entonces, este es el pescado. Le he echado también un trozo de manzana, cebolla, tomate, le he echado comino molido, pimienta de cayena molida. Y bueno, el pescado. Y le he echado 4 litros de agua. Ahora ha bajado, más o menos lo que quedarán son 2 litros. Y ahora está muy sabroso. Y sal muy poco porque el pescado ya es marino, pero muy poco sal. Y aceite al final de todo. Al final de todo aceite. Aceite muy poco, le voy a echar una cucharadita de aceite. Y bueno, hasta la próxima. Un saludo a los suscriptores, suscriptoras del canal de Ibiza. Que ahora estamos haciendo un poco de Amos de Casa, de cocinitas. Y ya estoy dejando un poco de lado los conciertos, los eventos, para hacer una nueva etapa de cocina. Un saludo y hasta la próxima. Chao.